Hola, hoy yo voy a enseñar una masa de pastel que es muy suave y no va a polvo de hornear. Es una masa que se llama castilla. Y si usted no es inscrito en mi canal, entonces suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo, que tenemos videos nuevos toda semana acá. Y usted también puede dejar un mensaje acá abajo, me diciendo lo que quieres aprender acá en mi canal. Entonces vamos a empezar separando las claras de las yemas de nueve huevos. Entonces después que yo separe las claras de las yemas, vamos a poner las yemas en la tamizadora y vamos a tamizar para sacar la piel que hay en vuelta de la yema. Entonces con un cuchillo o acá con un tenedor, usted puede hacer huevos en la yema y así en la tamizadora vamos a sacar toda esta piel que tiene en vuelta. Después de eso vamos a agregar acá tres cucharadas de azúcar. Este azúcar es un azúcar refinada y vamos a batir con un fue. Después de eso, del azúcar, vamos a agregar 100 gramos de manteca, que tiene que ser una manteca tomada. Después vamos a mezclar bien y vamos a poner la leche también, que es media taza de leche con también tres cuartos de taza de harina de trigo. Y vamos a mezclar hasta que se quede una masa. Después de eso vamos a pasar esta masa que está hecha en la tamizadora. y vamos a reservar. Y ahora vamos a hacer la próxima etapa. Para la próxima etapa vamos a batir en la batidora nueve claras de huevo con dos cucharadas de jugo de limón. Vamos a batir y después vamos a agregar seis cucharadas de azúcar refinada también. Y vamos a batir hasta que se quede un merengue. Después del merengue listo, vamos a agregar la primera parte de la masa y vamos a mezclar bien con el fuego. Acá un tip es que no envuelva muy rápidamente porque esta masa no va a polvo de hornear y usted no puede sacar las burbujas de aire que tiene la masa. Entonces tiene que dejar la masa con más aire posible. Después vamos a utilizar un molde. Vamos a cortar el papel de manteca del fondo y también de la lateral del molde. Vamos a pegar con un poco de manteca, también este papel de manteca en el molde y después vamos a poner nuestra masa. Acá vamos a cocinar, asar esta masa en el horno precalentado a 180 grados pero en baño maría. Entonces voy a utilizar un molde más grande. Voy a poner el agua caliente y después voy a poner una grada arriba y voy a poner la masa para asar. Y así vamos a llevarla al horno por cerca de más o menos 50 minutos. Esta masa es una masa que se queda muy suave y ella no es muy difícil de hacer. Tiene varias etapas pero en la hora de asar la masa tiene que tomar mucho cuidado para que no batir en el horno. Sí, porque el viento que se abre la puerta del horno, el viento que se entra al horno o si batir en el horno también puede bajar la masa. Esta masa se queda suave como yo ya dije y también se combina con varios rellenos. Entonces usted puede poner mermeladas, dulces de leche o el relleno que te guste. Y si usted gustó de este video entonces ponga gusto y también ustedes pueden seguirme en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Youtube, Lucas Piubeli.